Gracias Padre por permitirnos nuevamente estar reunidos para poder compartir y aprender más de tu palabra. Ya finalizando este módulo, Señor te pedimos también que continúes dándonos el diambre de tu palabra para que podamos seguir, Señor, estudiando tus santas escrituras. Te pedimos dirección, Señor, en la carrera que cada uno tiene, Señor, destinada, que sea conforme siempre a tu voluntad. Te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con este módulo, cartas generales, ya entrando a la última lección, número 20. Vamos a entrar a la segunda parte de la carta de Judas. En el punto 4, pues vamos a mencionar los ejemplos en la historia con respecto a los falsos maestros. En los versículos del 5 al 7 nos dice así. Más quiero recordaros que ya, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El escritor alaba a los creyentes por su conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, mediante el uso del verbo saber conocer. Indica que los lectores ya tienen el conocimiento de los hechos históricos, tocante a los ejemplos que está a punto de usar. Vemos también la liberación divina. El primer ejemplo proviene de la historia de Israel, cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El relato bíblico revela que fue Dios quien destruyó a los incrédulos en el desierto. Esto lo vemos en números 14, 29 al 37, Hebreos 3, 17 al 19. Vemos también que esta nación tan altamente privilegiada fue testigo de muchos milagros asombrosos que lograron su liberación de la esclavitud. Pero aún así, esta gente se rehusó a confiar en el liderazgo visible de Dios, y por rechazar la dirección que Dios les ofrecía, sufrieron la ira de Dios. Vemos también acá en este punto, los ángeles malos. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto lo encontramos en el versículo 6. El segundo ejemplo que da en esta carta es el ejemplo de rebelión que Judas usa para ver, en este caso, a los ángeles. Dios ni siquiera perdonó, dice, a aquellas poderosas criaturas a las que había dado prisiones, posesiones de poder. Les había dado principados y también autoridad. No obstante, cuando estos ángeles se rebelaron contra él, Dios los castigó con la prisión. Estos ángeles decidían en el esplendor celestial. Pero a causa de su rebelión, Dios los mandó a vivir en las tinieblas. Esto debido a su pecado, ya que no podía mantener sus dominios ni esferas de influencia y por eso abandonaron su propio hogar. Hubo también un tiempo en que ejerceron autoridad, pero ahora son prisioneros, encadenados a la espera del día del juicio. Judas no aporta detalles acerca de la ubicación de la jurisdicción o morada de estos ángeles. Solo se interesa en el tema de que Dios castiga a quienes se niegan a obedecerle. Los tiene guardados con cadenas eternas bajo oscuridad para el día del gran juicio. Aquí encontramos uno de los contrastes descriptivos de Judas. Los ángeles no mantuvieron su posición de autoridad, sino que Dios los tiene bajo oscuridad. No debemos pensar que este texto indica que todos los ángeles caídos están encerrados en un lugar determinado. Si ese fuera el caso, la tierra no estaría plagada de demonios. La imagen de Judas quiere comunicar, lo que quiere comunicar es que los ángeles rebeldes están viviendo en la oscuridad espiritual y están encadenados a su sentencia de juicio divino de la cual nunca podrán escapar. También vemos el ejemplo que da acerca de Sodoma y Gomorra en el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En comparación, el tercer ejemplo de rebelión es el más vivido, ya que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, las ciudades de Sodoma y Gomorra se destacan como símbolos de la inmoralidad y son conocidos también por su destrucción por fuego y azufre. Por tanto, cuando los hombres de Sodoma se interesaron por tener relaciones sexuales con varones, pervirtiendo el orden creado para la relación normal, en otras palabras, los hombres de Sodoma no deseaban mujeres. Esto lo podemos ver en Génesis 19.8-9. Al contrario, estos hombres exigían relaciones homosexuales con los hombres que estaban visitando a Lot. Las acciones de los sodomitas son la perversión. El castigo. Judas observa que los habitantes de Sodoma y Gomorra sirven como ejemplo de los que sufren el castigo del fuego eterno. La traducción literal del verbo servir es exponer a la vista del público. La evidencia del juicio de Dios sobre las ciudades de la llanura ha estado a la vista desde el día en que el fuego y el azufre destruyeron dicha zona. Vemos también otro punto importante dentro de esta lección, el juicio de los falsos maestros. En los versos 8 al 13, Miguel, Satanás, Caín, Balaam y Coré. En los versículos del 9 al 11 nos dice así. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que no por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Judas pasa ahora a describir a los falsos maestros, y lo hace comparándolos con los israelitas incrédulos, los ángeles rebeldes y los sodomitas pervertidos. Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que el propósito de Judas es demostrar que el juicio de Dios recae sobre quienes se rebelan. Caín, Balaam y Coré. Estos tres ejemplos no constituyen simplemente interesantes relatos históricos. Judas usa las tres referencias para demostrar que en su propio tiempo, los inicuos todavía buscan destruir al pueblo de Dios. En esta parte de las exhortaciones a los creyentes, ya en los versículos 17 al 23, pues nos dice así, nos recuerden el Evangelio. En el versículo 17 al 18 nos dice así la palabra de Dios. Judas ahora emite un mandato a sus lectores. Recuerden, antes les ha dirigido palabras de aliento al encomendarlos por sus conocimientos de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero ahora se hace necesario un mandamiento directo porque el descuido del conocimiento de los hechos de la fe es perjudicial para la salvación. Los lectores deben ser capaces de reconocer el mensaje del Evangelio para poder defenderse de los perniciosos ataques de los herejes. Deben saber que pueden oponerse efectivamente a sus adversarios mediante el Evangelio predicado por los apóstoles de Cristo. También otro punto importante que trata en esta carta, huyan de los herejes. En los versículos 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. De esta manera se refiere a los herejes. Y Judas declara que los herejes se dejan llevar por sus propios instintos y no tienen el espíritu. Esas personas son apóstatas. En forma, su cinta Judas las consigna a su lugar. No tienen parte alguna en la iglesia porque carecen del espíritu de Dios. Y nos dice también que perseveren y oren. Ya en el versículo 20 al 21, nos dice así. Pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La cuarta virtud cristiana que Judas presenta ahora es la esperanza. Es cierto que la palabra misma no aparece en el texto, pero sabemos que el contexto expresa claramente la idea. Tener esperanza y aguardar ansiosamente son conceptos de los cuales este texto da testimonio. El texto dice literalmente, mientras esperan con anticipación. Esta expresión, por ejemplo, es la que también se usa para describir nuestra expectativa de la resurrección en Hechos 24.15. La perspectiva de la gloria eterna en Tito 2.13 Y la actitud de los siervos que esperan el regreso de su amo. Esto lo vemos en Lucas 12.36 El cristiano aguarda con ansias el día del juicio en el que la misericordia de Cristo lo absorberá. En otras palabras, el texto llama la atención al día del juicio en que todos los creyentes experimentarán la misericordia de nuestro Dios, en tanto que los malvados recibirán su justa retribución. También vemos acá, en este punto, demuestran misericordia también, nos dice ya en los versículos 22 al 23. Algunos que dudan, convencelos a otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay algunas almas en duda que necesitan vuestra compasión. Judas alerta a los lectores acerca del peligro en el que algunos cristianos se encuentran cuando se ven confrontados por los apóstatas. En 2 Pedro 2.18 También cuando esta gente comience a dudar las enseñanzas cristianas, afirmenlos, dándoles ayuda y comprensión. Eviten toda clase de críticas, en su lugar demuestren misericordia y amor para los que no vacilan. También nos muestra una doxología y alabanza a Dios, ya en los últimos versículos del 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al que puede guardarlos para que no caigan, la persona a quien esta expresión de alabanza es dirigida, no es otra que Dios, nuestro Salvador. Aunque los creyentes estén observando la apostasía de los herejes, saben que Dios es capaz de proteger a los suyos y de mantener su salvación intacta. Compárense también con la declaración jubilosa del apóstol Pablo. Estoy seguro de que es poderosa para guardar lo que le he confiado para aquel día. Segundo, en Mateo 1 al 12. Y vemos que Dios siempre nos guarda. De esa manera habríamos concluido con este módulo y esta lección. Gracias, amado Padre, por permitirnos, Señor, llegar este día, Señor. Te pedimos también que nos ayudes a poder continuar, Señor, con nuestros estudios bíblicos. Te pedimos, Señor, dirección, sabiduría necesaria para poder obedecer tu palabra y poder reflejar todo esto que aprendemos. Que no se quede solamente en conocimiento, sino que también podamos aplicarlo también en nuestras vidas. Cuánta falta nos hace también poner en práctica. Gracias, amado Padre, por toda tu bendición, tu misericordia y tu gracia. Así nos despedimos en el bendito nombre de Dios, amado mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.